Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón Alegres hoy, cantando voy, y este es el día que hizo el Señor Alegres hoy, cantando voy, y este es el día que hizo el Señor Bienvenidos hermanos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este miércoles Donde nos hemos reunido hoy, aquí en el altar de Dios Para poner las intenciones y las necesidades de Adriana Teortúa Hoy en su cumpleaños, hija que el Señor te bendiga Pongo tu vida acá en el altar, las intenciones de tu corazón Y gracias en este miércoles a Dios por darnos la oportunidad De compartir la existencia al lado tuyo y darle gracias también Por sentirte en tu vida una mujer bendecida por él Iniciamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos nosotros Y con tu Espíritu Antes de celebrar este encuentro con Él En este miércoles hermanos vamos a reconocer Humildemente ante Él nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, amén Oremos Oh Dios cuya providencia es inefable en sus designios Humildemente te rogamos que alejes de nosotros todo mal Y nos concedas todo lo que contribuya a nuestro bien Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vivir reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos, amén De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Pablo apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios Llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús A Timoteo hijo querido te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre Y de Cristo Jesús Señor nuestro Doy gracias a Dios a quien sirvo con pura conciencia Como mis antepasados porque tengo siempre su nombre en mis labios Cuando rezo de día y de noche Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios Que recibiste cuando te impuse las manos Porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde Sino un espíritu de energía, amor y buen juicio No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo Y de mí su prisionero Toma parte en los duros trabajos del Evangelio Según la fuerza de Dios Él nos salvó y nos llamó a una vida santa No por nuestros méritos Sino porque desde tiempo inmemorable Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo Y ahora esa gracia se ha manifestado Al parecer nuestro Señor Salvador Jesucristo Que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal Por medio del Espíritu De este Espíritu nos ha nombrado heraldos Apóstoles y maestros Y esta es la razón de mi penosa situación presente Pero no me siento derrotado Pues sé de quien me he fiado Y estoy firmemente persuadido De que tiene poder para asegurar Hasta el último día el encargo que me ha dado Palabra de Dios Te alabamos Señor A ti Señor levanto los ojos A ti Señor levanto los ojos A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo Como están los ojos en los esclavos Fijos en las manos de sus señores A ti Señor levanto mis ojos Como están los ojos de la esclava Fijos en las manos de su señora Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro Esperando su misericordia A ti Señor levanto mis ojos Cantaré al amor que hay en mí Porque me amas y estás aquí Pones paz en mi corazón Con tu amor feliz Yo seré Aleluya 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 El Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos de los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron maestro Moisés nos dejó escrito si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos cásese con la viuda y de descendencia a su hermano pues bien había siete hermanos el primero se casó y murió sin hijos el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos lo mismo el tercero ninguno de los siete dejó hijos por último murió la mujer cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida de cuál de ellos será mujer porque los siete han estado casados con ellas con ella Jesús le respondió ustedes están equivocados porque no entienden la escritura ni el poder de Dios cuando resuciten ni los hombres ni las mujeres se casarán porque serán como ángeles del cielo y a propósito de que los muertos resucitan no han leído en el libro de Moisés en el episodio de la zarza lo que dijo Dios yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob no es un Dios de muertos sino de vivos ustedes están muy equivocados palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús y que bendición hermanos estar con ustedes en esta mañana en este perdón en este miércoles día del Señor y poder celebrar juntos la eucaristía y escuchar ese mensaje que nos acaba que acabo de leerles a través de la lectura de la palabra en este día saben que lo esencial de esto hermanos que ustedes nosotros todos seguimos a un Dios vivo que significa que sigamos a un Dios vivo que cada vez que yo me acerco a él él me da a mi vida eso significa que yo me levanto con la fuerza de Dios como Pedro le dice mire Timoteo levántate no se te olvide que la fuerza de Dios en mi corazón que te levantas todos los días en medio de las vicisitudes de la existencia en medio de los problemas de la vida en medio de los afanes de la existencia y en medio de los miedos de la vida como él nos da la fuerza necesaria para levantarnos y nos da la fuerza necesaria para estar vivos cuando Jesús está vivo es para darle vida a usted y a mí en la existencia y más cuando hoy nos hemos reunido en este miércoles a celebrar el cumpleaños tuyo Adriana poder darle gracias a Dios porque tú hija mía eres un vivo reflejo y una vivo vivo reflejo del testimonio de lo que Dios hace cuando uno se acerca a él eres una mujer que has experimentado en tu vida la alegría de saberse y sentirse levantada en medio de las vicisitudes de la existencia has podido sentirte viva has podido levantarte con la gracia de él y has podido reflejar a las demás personas esa gracia tan especial de decir mire Dios a mí me ha bendecido Dios a mí me ha agradecido Dios a mí me ha amado y ese amor me ha servido para levantarme en el camino de la existencia te bendigo hija en esta en este miércoles le doy gracias a Dios por un año más de vida que él te regala bendigo tu vida bendigo el don tan maravilloso de lo que significa estar viva hoy el día en que Dios te dignó hace el tiempo que sea darte la oportunidad de estar viva y de compartir tu existencia con los demás un abrazo muy especial desde Monticelo le doy gracias a Dios por todo lo maravilloso que eres y le pido a Dios que hoy se derramen bendiciones abundantes y tu corazón se llene de bondad como hasta ahora lo ha hecho y de alegría como hasta ahora lo ha hecho porque él es un Dios de vivos un Dios que está vivo en ti en mí y en todos para la gloria de Dios amén te doy lo más fresco del fruto de mis labios te doy lo más fresco lo que hay en mi corazón te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti Señor Jesús todos mis sueños habitan en ti toda mi vida la ofrezco todos mis sueños habitan en ti toda mi vida la ofrezco oremos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia confiados en tu misericordia Señor venimos a tu altar con nuestras ofrendas para que estos misterios que celebramos nos renueve con la acción purificadora de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con nosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque unidos en la caridad celebramos su muerte con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración estamos ante la presencia de Dios hermanos él está aquí y él nos dice en ese miércoles yo soy un Dios de vivos no soy un Dios de muertos y sentir que él está vivo en nosotros es darnos la posibilidad de empezar a disfrutar la vida que él nos regala a usted y a mí darnos cuenta que esa vida es una bendición para los demás porque le encontramos un sentido hermanos porque se va acabando en nosotros la cobardía lo dice el apóstol San Pedro en la primera lectura se va acabando ese desasosiego en el alma se va dando una experiencia profunda de amor hacia los demás que se traduce muchas veces en esa capacidad de levantarnos una y otra vez con su gracia a seguir persiguiendo los sueños que Dios tiene para nosotros por eso hoy estamos celebrando un año más de vida de Adriana Teortú aquí en el altar la hemos puesto y le pido a Dios con todo mi corazón que ella que nos está viendo en esta tarde sea bendecida su vida que sienta que su existencia ha sido marcada por la gracia de Dios que él ha tocado tu vida hija y ese toque delicado de Dios te ha hecho sentir viva hoy celebramos tu vida junto con tus familiares, con tus amigos con las personas que se conectan en este miércoles a darle gracias a Dios y bendecirte y orar por ti porque el mejor regalo que uno puede darle a alguien hermanos es regalarle una oración es el acto más puro del amor te bendigo hija en el nombre de Dios tus necesidades las intenciones de tu corazón y gracias por permitirnos reunir en la mesa de Dios para agradecerle a él un año más de vida que te regala por el Papa Francisco por nuestro arzobispo Ricardo Tobón por todos los sacerdotes ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los Apóstoles Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males y con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con senos la paz y la unidad tú quieres y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con nosotros para ti Adriana para tu familia Jorge Iván la paz que el Señor los bendiga Amigos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo digamos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna amén Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu amor por mí. Tu amor por mí es grande, tu amor por mí incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu amor por mí. Encomiendo Adriana tu vida a la protección de la Santísima Virgen María y todos decimos Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios te bendiga hija, vamos a cantar con el Padre Jorge Iván el cumpleaños para ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Adriana, cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo siempre en Cristo Jesús. Felicidades hija, que el Señor te bendiga. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu y su bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Un buen miércoles, Dios los bendiga. Muchas gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre en paz. A los demás, siempre sirviendo a los demás.